Domingo 14 de Julio de 2024 Tres mensajes del Evangelio de hoy Tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13 En aquel tiempo, Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía, quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos habla del apostolado, de la misión, de la evangelización, de algo tan urgente en estos tiempos como anunciar la palabra. Y escúchame, esto no es para los sacerdotes solamente, no es para las religiosas solamente, no es para los consagrados solamente. La misión es para todos. Vamos con tres mensajes. Primero, debes evangelizar. Segundo, las tentaciones del evangelizador. Tercero, Dios te respalda. Vamos con el primer punto. Debes evangelizar. El Evangelio nos cuenta que Jesús llamó a los apóstoles, los envió y les dio autoridad para expulsar demonios. Tres cosas bien importantes. Él llama, él envía y él da autoridad, es decir, capacita. Y esto que el Señor hizo con los apóstoles, lo hace con todo fiel bautizado. Hemos sido llamados por el bautismo a evangelizar. Y así dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 900. Como todos los fieles, los laicos están encargados por Dios del apostolado en virtud del bautismo y de la confirmación. Y por eso tienen la obligación y gozan del derecho, individualmente o agrupados en asociaciones, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Es decir, el Catecismo te está diciendo a ti, me está diciendo a mí que no solo tenemos el derecho, sino el deber de evangelizar. A ver, ¿no sabemos diez mandamientos? Pues escucha este mandamiento que podríamos llamar un décimo. Un décimo mandamiento, evangelizarás. Es un precepto del Señor. Ide por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Y sigue el Catecismo. Esta obligación es tanto más apremiante cuando solo por medio de ellos, los demás hombres pueden oír el Evangelio y conocer a Cristo. Es decir, hay lugares donde el sacerdote de tu parroquia no podrá llegar. Hay lugares donde el misionero no podrá llegar. En tu trabajo, en tu estudio, en tu familia, con tus primos, amigos, aquellas personas que nunca van a la iglesia, tú y yo somos el medio para evangelizar a estas personas. Entonces, debemos evangelizar, porque no solo es un derecho, sino un deber. Y tenemos que asumirlo con valentía. Segundo, tentaciones del evangelizador. El Señor va a instruir a los apóstoles acerca de algunas tentaciones que tendrán a lo largo del camino de la evangelización. Y empieza diciéndoles que no deben llevar pan, ni alforja, ni dinero. Pan significaría la tentación que tendrán del placer. Claro, se siente placer al comer. La alforja es la tentación que tendrán del poder. La alforja es una especie de saco donde se llevan provisiones, donde, de alguna manera, yo estoy seguro porque tengo lo necesario. El Señor les está diciendo, no, 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 no confíes en tu alforja. No confíes en lo que tú tienes en la bolsa. No lleves nada de eso, porque el poder lo tengo yo. Entonces, el pan sería, de alguna manera, representativo del placer, la alforja del poder, y también le dice, no lleven dinero. Entonces, cuidado con la tentación del tener. No estamos diciendo que pan, alforja y dinero sean en sí mismo malos, pero acá el Señor está diciendo, oye, nada de esto lleves, porque nos está advirtiendo contra la tentación, repito, del placer, del poder y del tener. ¿A qué se refiere esto? A que en muchas ocasiones, en el proceso de evangelización, pueden resultar tentaciones, de un placer desordenado. Y aquí, no me refiero exclusivamente a la gula, con la que siempre se puede pecar, sino también, pensemos en los escándalos sexuales, que se han dado en muchos evangelizadores, y desafortunadamente también, en ministros ordenados. También el Señor advierte entonces, contra el poder, contra la seguridad que llevo yo en mi propia alforja. Y dice, no, 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 no confíes tanto en ti, no confíes en tu capacidad, no confíes en tu oratoria, no confíes en tus conocimientos, confía en mi gracia. No está diciendo con eso el Señor, que no nos debamos formar. Pongamos todo como si dependiera de nosotros, pero confiemos porque todo depende de Dios. Y finalmente, la tentación más delicada, en la que se puede caer cuando se evangeliza, la tentación del tener, el tema del dinero. Si nos fijamos detenidamente, el demonio filtró a los doce apóstoles por el lado del dinero, a través de Judas Iscariote, que precisamente tenía la bolsa del dinero, y que estaba enamorado del dinero. Es un riesgo que siempre se corre, el riesgo de terminar vendiendo el evangelio a cambio de unas monedas, el riesgo de terminar evangelizando a cambio de dinero, de terminar buscando beneficios a través de la evangelización. Hay otra tentación también que el Señor describe cuando dice, no lleves dos túnicas. Acá el Señor está hablando precisamente de la doblez de la hipocresía. Dos vestidos, el vestido de evangelizador por una parte, y luego la túnica que me pongo cuando ya no estoy evangelizando, que soy otra persona completamente distinta. El evangelizador debe ser transparente. No puede tener doble personalidad, no puede tener doble túnica. Debe tener una sola túnica. La túnica de la verdad. La túnica de la coherencia. Lo que predica es forzarse por vivir. Luego, el Señor va a decir que solo pueden llevar un bastón, unas sandalias y un manto. ¿Y por qué esto? Porque bastón, sandalio y manto es lo que se necesita para caminar mucho. Se tiene un bastón para apoyarse, unas sandalias para no dañarse los pies, y un manto para abrigarse del frío o para cubrirse del calor. Caminar mucho. Ir a la mayor cantidad de personas posibles. El Señor está hablando a los apóstoles de tal manera que no solo evangelizarán Israel, sino al mundo entero. Y efectivamente, el evangelio llegó al mundo entero. Esto es un llamado también para nosotros. Para evitar la tentación de evangelizar solo a los que me parece fácil de evangelizar. Evangelizaciones cómodas, ¿no? No, solamente escojo a este para evangelizar, pero a este otro me parece un poquito más difícil y prefiero no hablarle del tema. No, es a todos los pueblos. Claro que encontraremos maneras distintas de evangelizar a personas diferentes. No a todo el mundo se le va a evangelizar de la misma manera. Pero este bastón, sandalia y manto nos hablan de la universalidad de la evangelización. Hablarle a todos. No quedarnos conformes con dos o tres personas a las que les hemos hablado de Cristo, sino tener celo apostólico y gastar nuestros pies, apoyarnos en nuestro bastón, pasar frío y pasar calor si es necesario, con tal de llevar el evangelio. Acá no estoy hablando, repito, de solo misioneros, predicadores, sacerdotes, religiosos, religiosas. Estoy hablando de ti, querido laico, en tu universidad, de ti ama de casa, de ti en el trabajo, de ti en el bus, de ti en la fila del banco. Es decir, en todo momento podemos encontrar la forma de evangelizar. Algo de Cristo. Un buen consejo. Escuchar en ocasiones a alguien que lo necesita. Contar nuestro propio testimonio. Decirle a la gente lo felices que somos por haber encontrado a Jesús. Contarles lo que éramos antes. Contarles de la cárcel de la que el Señor nos rescató. Y hablarles de la libertad que hoy vivimos. Siempre se puede evangelizar. El Señor también habla de quedarse en una sola casa. Esto significa procesos. Procesos porque cuando se está saltando de casa en casa, entonces muchas veces no se evangeliza ni siquiera el de una casa. Procesos significa una cierta estructura que necesita toda evangelización. Una cierta estabilidad. Entonces ya no solamente es buscar evangelizar persona a persona, sino que debemos buscar familia. Familia para evangelizar. Porque evangelizar solo es como pescar con caña. Pero cuando somos familia, cuando estamos en casa, un grupo reunido de personas que quieren evangelizar, entonces ya no pescamos con caña, sino que pescamos con red. El Señor finalmente dice que habrá personas que no escucharán. ¿Qué hay que hacer ahí entonces? Sacudirse el polvo de los pies. Esto significa que se respetan la libertad de las personas, que de ninguna manera se le va a imponer a nadie nada. La evangelización es una invitación amorosa. Se evangeliza por contagio entusiasta de amor, no imponiendo nada, no obligando a las personas a creer, no denunciando al pecador, sino al pecado. El Señor dice sacudir el polvo de los pies. Esto es una manera de decir que no nos quedaremos con nada de las personas a las que estamos evangelizando. Los apóstoles llegaban a un pueblo. Mientras estaban caminando, por supuesto, se les pegaba el polvo a los pies. Y si el pueblo les rechazaba, entonces los apóstoles sacudían las sandalias y les decían hasta el polvo de su pueblo, se los dejamos. No vamos a obligarlos a creer y no nos vamos a llevar nada de ustedes. Lo mismo cuando hablemos con una persona. Que quede claro que no vinimos a quitarles nada, sino a darles a alguien, a Cristo. Tercero. Dios te respalda. Y el evangelio concluye diciendo que los apóstoles se fueron a predicar y Dios les daba la unción para predicar. Expulsaban demonios, sanaban enfermos. Dios te respalda. Y uno podrá decir, Señor, yo soy incapaz de hacer esto. No soy capaz de hablarle a nadie acerca de ti. Tranquilo. Dios no escoge a los capacitados, sino que Él capacita a los escogidos. De unos pobres pescadores, hizo unos grandes apóstoles. De ti y de mí, no hará caso grandes evangelizadores, si nos disponemos a su acción. Oremos. Amado Señor, hoy me enseñas que debo evangelizar. Pero sabes que tengo muchos temores. Sabes que por mis propias fuerzas soy incapaz de hacerlo. Por eso te suplico la asistencia de tu Espíritu Santo, porque si tú me das la gracia, lo puedo hacer. También sabes, Señor, que hay muchas tentaciones que acechan al evangelizador, y yo necesito ser protegido, custodiado, cuidado para no caer en ellas. Fácilmente me confundo. Fácilmente pienso que es mío lo que en realidad es tuyo. Fácilmente me dejo engañar por las artimañas del enemigo. Por eso te suplico que me des la fuerza, el discernimiento, que me des tu Espíritu Santo para poder llevar al mundo entero tu evangelio. Finalmente, te suplico que respaldes la acción evangelizadora, que podamos entender que en realidad eres tú el que obras y no nosotros, que eres tú a través de nosotros y no en realidad nuestras propias fuerzas, que es la fuerza de tu Espíritu y no la pobre debilidad humana. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, debes evangelizar. Gracias.